La mujer en la carretera Una de las más extrañas historias que ha ocurrido en territorio mexicano, se cuenta que en la carretera de Reynosa-Monterrey, un trailero viajaba a su destino para entregar una carga de diésel que transportaba. Viajaba solo ya que su ayudante de turno no había asistido a trabajar. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, cuando por el kilómetro 90, una bella chica se encontraba parada a la orilla de la carretera. Esta llevaba un mini vestido blanco escotado y el cual dejaba ver sus hermosas y torneadas piernas. La mujer al parecer había extraviado sus zapatillas ya que se encontraba descalza. Ella le hizo la señal al trailero de que necesitaba un aventón. Él no lo pensó dos veces y se orilló para subir a la señorita. —¿Le puedo ayudar en algo? —le preguntó el trailero. La mujer con una voz dulce, poqueta y una mirada sensual le contestó. —Sí, caballero. —¿Me puedo subir con usted? El hombre, ni tarde ni perezoso, contestó. —Claro, subase señorita. La mujer subió al trailer y el emocionado no dejaba de mirarla y de observar sus piernas. Y la mujer lo miraba de reojo y empezó a acariciarse como tentándolo a que se animara a algo más. Fue cuando el trailero en medio de su excitación dijo. —Señorita, debo decir que usted es muy hermosa y tiene unas piernas bellísimas. La mujer le regaló una sonrisa coqueta y tomó la mano del trailero y la llevó hasta su pierna. Dijo. —Tócalas, para que sientas lo bellas que están. El trailero no lo podía creer y comenzó a acariciar a la mujer. Y este, cada vez más inclinaba su mano hacia la entrepierna de ella, hasta el momento en que su mano se metió debajo de su vestido y observó la cara de la mujer para ver si no se había molestado. ¿Cuál fue su sorpresa de que ella tenía una cara de éxtasis extremo? El trailero confiado comenzó a manosear con confianza a su acompañante, pero inmediatamente notó algo extraño. Estaba excesivamente peluda, con un pelo muy rizado, grueso y áspero, como si estuviera acariciando el pelambre de un perro. Pero en medio de la excitación, el trailero no le importó y siguió con su trabajo. La mujer comenzó a manifestar su agrado y pasó de gemidos normales a un extraño y estrenduoso meh. El hombre volteó un poco desorientado y le preguntó a la mujer que si se encontraba bien. Ella le respondió que sí, que por favor continuara. El hombre obedeció cuando de repente notó que ella golpeaba fuertemente con sus pies el suelo del camión. Lo extraño es que se escuchaba como si estuviera golpeando con unos tacones de madera, pero la mujer se encontraba descalza. El hombre observó cuidadosamente las piernas de ésta para ver de qué se trataba y observó que debajo de sus rodillas, sus piernas se habían cubierto de un pelo blanco y rizado, y sus pies se habían transformado en pezuñas, las cuales pateaban fuertemente el suelo y el tablero del camión. El trailero, asustado, volteó a ver a la cara de la mujer y ésta se había transformado en una especie de mitad cara humana y mitad cabra. Una cara alargada y deformada, la mujer babeaba y tenía los ojos desorbitados como si se tratara de un animal en celo. El hombre asustado salió gritando del camión y empezó a correr despavorido por la carretera, y lo único que podía escuchar detrás de su espalda era el constante berrido que producía la extraña mujer, y el galope de las pezuñas de ésta persiguiéndolo. El trailero, por miedo, se rehusaba a voltear. Fue cuando cerca de ahí, vio una pequeña ranchería y con lo último de sus fuerzas, y casi desmayándose, se dirigió hacia allí. A las afueras, casualmente se encontraba el ranchero, un señor de edad avanzada, y le preguntó al asustado hombre qué le sucedía, que si lo andaba persiguiendo el diablo, él, le respondió que una mujer cabra lo perseguía. El ranchero, inmediatamente sacó su rifle personal, y disparó al aire varias veces. Fue cuando se vio a lo lejos, a una cabra salir detrás de un matorral, y esconderse, entre la oscuridad del monte. Después de que el trailero se tranquilizó, el ranchero, le dijo, que todos los años en época de verano, se aparece la mujer cabra por las madrugadas, con el fin de aparearse, y escoger a sus víctimas en la carretera, coqueteándole a los automovilistas que cruzan por ahí, y que todos en el pueblo, saben de ella y la asocian con un ser diabólico, una clase de humanoide desconocido.